En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos ama y tiene puesta en nosotros su predilección esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí Grandes multitudes lo seguían y Él sanó a todos Pero Él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías Este es mi servidor, a quien elegí Mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección Derramaré mi espíritu sobre Él y anunciaré la justicia a las naciones No discutirá ni gritará y nadie oirá su voz en las plazas No quebrantará la caña doblada y no apagará la mecha humillante Hasta que haga triunfar la justicia Y las naciones pondrán la esperanza en su nombre Estas palabras proféticas referidas ante todo a Jesucristo el Señor Que recuerda hoy el Evangelio A propósito de la enseñanza del profeta Isaías Se han cumplido plenamente en la persona de San Alberto Hurtado Y quiere Dios que se siga cumpliendo en medio de nosotros día a día Cada uno, por cierto, nos sentimos y nos sabemos Siervos elegidos y muy queridos Porque Dios tiene puesta en cada uno de nosotros Su más profunda predilección Hemos sido honrados por el regalo de su Espíritu Él ha derramado sobre cada hijo, sobre cada hija Su propio Espíritu Y nos da estos dones para que vayamos a anunciar por el mundo entero Especialmente, como lo supo encarnar San Alberto Hurtado La justicia Aunque muchas veces ese anuncio no sea oído Hemos de ser como una caña doblada Como una mecha humillante Pero que sigue fiel hasta el final Que este amor de predilección Del cual somos tan conscientes Que este amor que nos capacita para la misión Sea la fuerza para salir a anunciar al mundo entero La justicia de Dios Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga hoy en sábado Por la intercesión de todos los santos El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias por ver el video